Música 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 Esto es de todos. Los cubanos tenemos el compromiso, todos, de ayudar a los nuestros. Como mismo durante años, hemos tranquilamente mandado revistas, paqueterías y empiezan a la isla. Después de la unión muria, la dictadura cubana mostró a todos los cubanos y aún estaban engañados o esperanzados por los suelos de los dos. Se acabó la estrapecilla. ¡Vamos! 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 Y recuérdenlo bien, porque cuando Cuba sea libre, independientemente de nadie, ellos van a estar en la memoria de ustedes. Saben muy bien, son norteamericanos y saben muy bien lo que se representa en los Estados Unidos. Lo mismo que queremos nosotros, libertad. ¡Libertad! 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 Necesitamos hacer dos cosas, llamar a la Casa Blanca y pedir dos cosas. Yo decía Mario, que la Casa Blanca se involucre y llame a la comunidad internacional para que esté con nosotros. Y número dos, lo más importante, lo inmediato, lo de ahora, hay que poner internet. ¿Por qué? Porque en el momento que el pueblo cubano se no se sienta solo y sepa que los palos, las torturas, los tiros y todo lo que están sufriendo, los vamos a ver, habrán millones y millones de cubanos en las calles. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Entonces, necesitamos poner el internet. Son dos cosas que necesito que me ayuden. Llamen a la Casa Blanca. ¡Llamen a la Casa Blanca! Y la última, la tercera, la tercera, pidámosle a las fuerzas de arriba, a Dios, levanten la mano y díganle, necesitamos que nos ayuden para liberarnos de este satánico, de estas fuerzas satánicas que están arriba de la isla. ¡Libéranos! 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 ¡Libéranos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Libertad! 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 ¡Viva! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Habllo! ¡Gracias, gente allí! ¡Abajo la lista, Rude! ¡Arbajo! ¡Viva, Cuba! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!